¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de... O bueno, el primer video de Milky Choco Y chicos, bueno, me han estado pidiendo mucho en los comentarios que jueguen este increíble juego, la verdad Vamos a probarlo en el día de hoy Y estoy muy, pero que muy interesado, ¿eh? Porque he probado unas partidillas y me ha gustado un montonazo De momento, pues somos leche contra chocolate, prácticamente así Y hay que ir, pues, en diferentes partidas para ver cómo vamos a desarrollarnos ¿Tenemos Battle Royale? ¿Tenemos General? ¿O tenemos un Amistoso? De momento vamos a ir a jugar un... bueno, un Amistoso, aquí un clásico Para ver qué tal, chicos Y bueno, puntuación actual, salud actual, primaria, 3, 4, 5, 6 Bueno, esto creo que ya lo había aprendido, chicos Y bueno, tenemos aquí, estamos aquí, nos encontramos aquí Y estos, pues, son los compañeros que se han gastado un montón de dinero en este juego Y bueno, podemos saltar, ¿ok? Podemos saltar Podemos hacernos una bolita para esquivar balas Y también podemos tirar granaditas El objetivo es llegar al... creo que a la base enemiga Y llenarlos, llenarlos de leche, chicos Llenarlos de leche, como nunca lo he llenado en la vida Así que bueno, atento porque ahí tenemos a alguien Uy, a ver, a ver, a ver Uy, 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 esta es, esta es, esta es, chicos A ver, tiramos una granadita por allí Y atento Uy, 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 uy Aquí me ha impactado, eh Aquí me ha impactado Tranquilos, tranquilos, tranquilos Exacto, bearing Agordo A ver, eh, uy Que se cayó, otro Salto Salgo, por... Ah, me mataron Pues bueno, eh, triple Ojo, me hizo una triple kill A ver, eh, volvemos a aparecer en un segundo For, eh, ah, reaparecemos Bueno, vamos, chicos Vamos corriendo, 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 corriendo Vamos, uy, mirá, triple kill Que se ve ahí, Fabio Nazmi Bueno, 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 como han caído Fabio Nazmi, a ver Yo que sepa, uy, uy, uy A ver, tiramos una granadita por allí Ojo, cuidado Toma Te la llevas, eh, te la llevas, te la llevas puesta A ver, cuidadito, tenemos uno por aquí a la izquierda El sistema de disparos automático No sé que está bien, pero no sé yo Uy, 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 bueno, bueno La doble, chicos, la doble Cuidado, 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 muy bueno Lo llenamos, eh, lo llenamos de leche Lo llenamos de leche, lo llenamos de leche Bueno, bueno, otro más, otro más Y es que aquí tenemos leche hasta para regalar Vamos, lo llenamos de leche Bueno, bueno, bueno Vamos, le damos todo, le damos todo Le damos todo, chicos Bueno, no prefiero hablar Solo comentarios Atentos, eh, atentos que vienen Atentos que vienen, atentos que vienen, eh Muy atentos, hay que defender, hay que defender Uy, 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 me aparece en la cara Ah, pero que no tengo bala ¡Ah, que me caigo! Muy bien, perfecto A ver, vamos 4 sobre 10 7 sobre 10 nos van ganando, eh Nos van ganando Uy, pero mira cómo es el coco Es espectacular, eh La voz es increíble Mira que no tengo el audio muy subido Pero me parece impresionante este juego Yo me acuerdo que yo lo jugaba, eh Espectacular Eh, yo me acuerdo que yo lo jugaba Pero te estoy hablando hace como unos 2, 3 años Eh, 2 creo Pero yo lo jugaba, yo lo jugaba Pero era espectacular, eh Y ha tenido una mejora gráfica Una mejora en juego Brutal Esto no estaba así, eh Esto, bueno, aquí a punta de A punta de anuncios, eh Pero bueno Brutal, de verdad, brutal Creo que es un juego Muy, pero que muy completo Y una mecánica única O sea que puedes ir por allí Ir matando a las personillas ¡Uh, bueno, Flavio! ¡Flavio! ¿Qué tenemos aquí? Eh, el que te muerde el labio Ojo, ojo A ver, Flavio A ver, Flavio Tú y yo Tú y yo tenemos buenas palabritas, eh Flavio Flavio Flavio, mío, Flavio Me lo mató a Flavio Bueno ¡Vamos que lo llenamos, chicos! ¡Uh, 7, 7, 7! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es que esto, esto, esto Eh, solo yo lo estoy llenando ¡Uy, uy, 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 uy! El Kumbuki El, el, el Kun este No me acuerdo cómo se llama Eh, eh, cuidado, eh Cuidado ¡Vamos, vamos! Lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos A tope, a tope, a tope, chicos A tope, a tope ¡Uy, pero sí tengo aquí uno! ¡Uy, pero! A ver, cuidado Ojo, ojo, ojo Ojo A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, 42 segundos 40, 50, eh, 38 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese contador? Eh, venga Doble Eh, la quiere llenar, eh ¡Uy, Dios! Que me, que me, que me, que me Me reminta la cara A ver, cuidado Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Chicos, vamos La D se va Bueno Hemos ganado, eh Hemos ganado esta Hemos ganado Espectacular Nuestro desempeño Ha sido increíble Ojo Bueno En 9, 8 segundos Inicia la otra partida Haciendo que después de esta Nos vamos a un Battle Royale, eh A ver qué tal Nunca he jugado Battle Royale Así que estoy un poquillo nerviecillo Eh, ojo Nuevo mapa, eh Nuevo mapa Y, y esto Me está para Presionar la leche No veo para Presionar la leche Bueno, bueno, bueno A ver, eh Metemos la narita por allí ¡Dios! ¿Por qué tengo dos aquí? ¡Aaah! Ojo Ojo Dios Toma La que te... ¡Uy, Dios! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver, una bala, chicos Está una, está una bala ¡Vamos! Ok Fabio, Fabio Espectacular Fabio Fabio me ha matado Esto, esto Como que no dispara Y dispara, eh Fabio, Fabio Con una UCI Fabio ¿Qué es esto, Fabio? Fabio con una UCI Y yo con una acá Espectacular Eh, a ver Eh, aquí Este es enemigo, ¿no? Este es aliado A ver, amigo Que te voy a sacar la leche Te voy a sacar la leche Te voy a sacar la leche Bueno, bueno, bueno Como no te la han sacado nunca en tu vida Atento, atento Este es enemigo, eh Este es enemigo Este es enemigo Venga Venga, venga Lo maté, ¿no? Lo maté Lo rematé Espectacular Dios, pero es que hay otro enemigo ¿O no? Sí Muerto 48 en la cabeza Creo que le hice Atento Bueno 58 58 Y Muerto Creo Eh, lo maté Me robaron aquí Eh, una de dos Pero, ¿y dónde? ¿Dónde meto yo la leche? A ver Cuidado, cuidado Cuidado Que aquí tengo otro Perfecto Venga Muerto 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 Y repatamos Espectacular Eh, a ver No voy muy bien de vida Cuidado Cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A ver, no iba muy bien de vida A ver Eh, esto Esto no lo entiendo muy bien Yo Dónde hay que meter la leche O sea, esto Atento Es que tengo otro personaje Ay, por Dios Que tengo un de reconocimiento Vamos a ver con el reconocimiento Uy, aquí tengo un de reconocimiento ¿Dónde está la leche? ¿Dónde meto la leche? ¿Dónde meto mi leche? Y mira que tengo mucha, eh Me mata, eh Me mata, me mata, me mata Tengo mucha leche Y no sé dónde ponerla A ver Tú fuera A comenzar Eh, venga Tiramos una por allí Atento que Asoma Asoma, 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 asoma Asomado Eh, recargamos Que quizás por esto Que me matan, eh Porque nunca recargo Pero, atento Saltamos Esto Eh Hijo, hijo Morí, morí, morí Morí, morí Vamos A ver ¿Dónde meto la leche? No sé dónde meto la leche, eh A ver Yo recorro esto No sé No sé dónde meto la leche A ver A ver Si esto va de matar Si esto va de matar Pues yo aquí He matado 800 veces Pero, pero no sé 48 Fabio Fabio de nuevo Fabio de nuevo Espectacular Eh, 3 minutos Eh, 5 de 15 4 de 15 No sé a qué va, eh No sé Si alguien tiene idea Eh A ver No, no 6 Pero, pero, pero Ah, que ya puedo revivir, eh Soy bobo Eh, ¿cómo meto la leche? ¿Dónde meto la leche? Espectacular Muy bueno, bueno Fabio, Fabio, Fabio Vamos, Fabio Eh, ok Muerto Perfecto Eh, recargo Cuidado, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bueno, bueno, bueno Que casi me mata, eh Casi me mata Creo que me hice la triple Ojo, me hice la triple Es buenísimo Eh, no sé qué la Bueno, bueno, bueno El del fondo casi que me deletea, eh Venga Tú, muerto Perfecto Eh 8 de 15 Voy a tratar de no morir Igualmente Por si acaso Ok Logro Racha de 5, eh Ojo, racha de 5 A ver, nos sacamos la MOAP La nuclear Ojo, que igual La nuclear Esto, esto está duro, eh Esto Racha Racha 5, eh Racha de 5 Eh Ah, en la espalda Cuidado Lanzo para ahí una A ver, sé que igual a la cámara La están viendo un poco Eh Sin saber pa' dónde va Pero Pero, pero me entiendo A ver Ah, que Ah, que ya Ah, que hay que matar los muñequitos Esto no Ah, que hay que matarlos Ay, chitos Ah Y yo aquí Y yo aquí preocupado Pues por Por darme Uuuh Por darme Este tío Muerto, muerto Bueno, racha de 6 Racha de 6, eh Cuidado, cuidado Eh, y yo preocupado Atento, otro Venga Fabio Fabio Abajo, Fabio Abajo Me caes mal Eh Y yo aquí preocupado Pues por Por darme a todo el mundo A ver Atento Dios Uno Cada otro Bueno, 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 bueno Eh, creo que voy 8 Dos más Y tendré una racha de 10 Atento, era Poca broma Poca broma, chicos Poca broma Bueno, 8 9 Eh, racha de 10 Espectacular Somos buenos, eh A ver Bueno, 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 bueno Hablando de bueno Eh Una Buena Eh, 11 A que me hago la racha de 15, eh 56 segundos Me hago Me las hago La racha 15, eh La racha 15, eh Ojo, 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 ojo Ojo con la racha de 15 Creo que aquí hay uno Bueno, 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 bueno 11 Creo que está O, o el 12 No me acuerdo muy bien 12, 13 Uh, uh La racha 15, la racha 15 La racha 15 La racha 15 Eh Uy, me mató Casi A ver, estamos igual Un poquito de ganar Así que Todo bien, chicos Casi la racha 15 Pues mira que yo pensé Que había que Había que Depositar la leche, eh Pero, pero no Al parecer aquí Aquí nada que ver Aquí hay que matar Uno, uno, uno Esto es como espantapájaros Me da La ilusión Ay, que claro Es que la habilidad Era para poder ver a la gente Y pues mira Yo nunca gustaba Mira, así Toma Veo todo el mundo Y pero no lo puedes parar ¿Verdad? No Efectivo Es que esto Es rotísimo Si le podré esperar Casi ¿Quién es? Carlos Carlos Te salvaste Te salvaste De una buena De una muerte oportuna Eh, bueno pues Ganamos de nuevo En racha de victorias Dos victorias Como salgo yo de aquí Salir Salir Bueno, espectacular Eh No metemos a otra, eh Estamos con buen tiempo A ver Igual no tanto Vale el royal Solo Solo A ver A ver A ver cómo va esto A ver cómo va esto A ver cómo va esto Ok Ok Esto Esto Claro Es que esto es una sala Bueno, bueno Tengo un baloncito Mete el gol Oh, el gol El juego comenzará Un minuto O más tarde A ver Claro Aquí hay cuatro jugadores Pero estoy solo, ¿no? Bueno, pues bueno Capaz que va a ser una final Una final apretadita A ver Tengo una cuchara Tengo una cuchara, ¿verdad? Tengo una cuchara Eh, bueno 40 segundos Ah, que yo no veo Los giles Ah, que yo no veo Uf, ahí está Este espectacular Hola amiguito ¿Cómo estás? ¿Qué quiero hacer amigos? Eh, eh Esto inicia en medio minuto Eh, pues bueno chicos Cuéntenme de su vida Cómo les va Cómo les trata la vida Eh, les está gustando El juego, pues Bueno, si hay mucho apoyo Pues vamos que lo traigo Eh, vamos que lo traigo Que me las paso bien Eh, me las paso bien No miento Eh, y por ahí Un volcancito Eh, pensé que me iba a tirar Eh, 12 segundos 11 segundos 10 Perfecto Somos 7, eh Tenemos 7 Hay que luchar contra 7 A ver quién gana Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas en casa Es más Déjenos en los comentarios Si creen que voy a ganar Eh, ok 0 Perfecto Inicia 3, 2, 1 ¿Quién será el último en pie? Seleccione un punto de partida Ah, que esto es largo Ah, espectacular Eh, aquí Uh, Dios El Super Saiyan Uy, espectacular Esto está bien hecho, eh Eh, minimapa Granada Saltar Cambio de héroe Salud ¿Qué es esto? A ver Eh A ver 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 Tengo una cuchara A ver A lo mucho Me la como el chocolate O me la tomo la leche Pero Oh, aquí tengo otra cosa Ahora tengo un bate Y yo qué hago con el bate Volvemos a la misma Eh, qué es esto Eh Ah, tengo la habilidad De volverme fantasma, eh Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Eh ¿Qué hay arriba? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero subir, eh Yo quiero No puedo subir Espectacular A ver Tengo la habilidad De volver Aquí subo Tengo la habilidad De volverme un fantasma ¿Qué es esto? Eh Eh Decía Goz, ¿verdad? A ver Tenemos más leche Eh Tengo Tengo una leche El El ¿Qué? El El aire caliente Ah Ah, que la zona de juego Ah, ya, amigo mío Que la zona de juego Se va a reducir Espectacular Pues bueno Eh Cajito, eh Asalto Bueno Eh No, no No entiendo muy bien Para qué es esto De la habilidad O sea Eh Pensé que nos volvíamos invisibles Pero no Hay que encontrar armas, eh De momento solo tengo un palo Bueno, tengo dos, de hecho Un bueno Tengo aquí Tengo 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 una escopeta Con dos cartuchos Con dos cartuchos Ya vas a ver tú Que voy a hacer yo Eh Ok Casquito De reconocimiento Ok ¿Qué es esto? Uy, una granada Cuidado que me suicido, eh Cuidado que Cuidado que más de uno Me he visto Que me suicido, eh A ver Necesitamos munición ¿Dónde hay munición? La verdad No tengo ni idea Eh Aquí esto A ver No, no, no Sinceramente Prefiero más la escopeta Que 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 una Que una cosilla Esta Eh ¿Qué es esto? A ver Eh Claro, pero Bueno, 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 bueno El área ha sido eliminada Ah Ah, ah Espectacular Yo pensé que aquí me iban a meter Eh Una A ver Tenemos dos escopetas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? Es que Es que Aquí es poca gente Veo poca gente Veo poca gente Y pocas balas realmente Porque es que esto igual Esto igual me Me Ah El aire caliente El aire caliente Vamos Ok, aquí me vaporizan Eh Bueno chicos Pues nada Yo creo que si les está gustando el juego Pues dejar tu pequeño like Comenta, comparte Y Y seguiremos trayéndolo en el canal El aire caliente Se está reduciendo Espectacular En tres minutos creo que se acaba el juego Así que atentos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El ghost Sí, pero ¿Cómo es el ghost? A ver El ghost El eléctrico ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿El invisible? Ah pues mira Igual el invisible Igual el invisible Me está gustando un poco más Porque esto Ah Y puedo ponerme un botiquín Ok No, no, no El invisible El invisible Venga Venga Somos ninjas Somos ninjas En mil canchocos Eh Wow Que bien hecho está Eh Que bien hecho Dios ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Que me colocó minas Súper raro Es súper raro Lo que pasó al final Pero bueno Eh Tres partidas Bueno Dos partidas ganadas Nada más Llenamos de leche Muy bien los contenedores Y bueno A la próxima Nos vemos con mucho más chicos Chao Chao